Lo mismo que el fuego Lo mismo que el fuego Le huye y te persigue Le llama y echa a correr Lo mismo que el fuego Lo mismo que el fuego Malaya los ojos negros Que me alcanzaron a ver Malaya los ojos negros Que me alcanzaron a ver Que me alcanzaron a ver Malaya el corazón triste En su llama quiso arte Lo mismo que el fuego Confatuó se desvanece Que me alcanzaron a ver Malaya los ojos negros Noches de agosto Cuando aprieta la calor Va corriendo por los campos En busca de un corazón Lo mismo que el fuego Noches de agosto En busca de un corazón Malaya los ojos negros Noches de agosto Noches de agosto Noches de agosto Y borrón En busca de un corazón Descambio Y en busca de un corazón Que me alcanzaron a ver Que le haga Gracias. Gracias. Gracias.